¿Qué tal amigos de Cancún Challenge? Estamos aquí en el Mercado 23, vamos a platicar el día de hoy con la aspirante a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, quien está aquí recorriendo el mercado para la recolección de sus firmas. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí en Quintana Roo, es un estado que yo lo he visitado muchas veces, en campaña, por supuesto, en la construcción de lo que es el bien común. Respecto a los temas que están en el país, pues no me extrañan las razones vertidas en el video que hizo el senador Javier Lozano, aunque por las mismas razones no debió haber entrado a donde entró. Pero nada voy a opinar de más al respecto, pero no merece más el tema, sobre todo tratados de los partidos. Lo que sí les quiero decir es que yo precisamente junto con miles de ciudadanos, cientos de miles de ciudadanos, estamos inconformes con la política que se hace a través de la imposición, de la cooptación de los órganos, del uso de los recursos públicos para cosas personales, y eso es lo que está pasando en los partidos políticos. Ya, ya mero, ya, ¿verdad? Para las firmas, así es. Yo vengo aquí también, aquí con gente de Quintana Roo que está todos los días buscando firma, que se ha organizado bastante bien, y se suman a los cientos de miles de firmas que tenemos y que están siendo validadas por el INE, y espero que para las próximas semanas, ya al mismo tiempo empecemos a juntar varios estados de la República. De todos modos, para mí, independientemente del número de firmas que falten o que no falten, todos los estados me son muy importantes porque voy a gobernar para todos. Ya yo lograste el número de pollos, con más de un millón, ¿no? Sí, pero nosotros seguimos recabando firmas porque necesitamos en todos los estados, los 17 estados. Pues hablaré de los 17, de los 17 estados ya llevamos, creo que 6, así es que habrá que seguir pidiendo firmas. Y todo suma y todo acumula. Bueno, no sé, son unos miles de firmas que se necesitan y estamos perfectamente a tiempo. Ahora también es el ritmo que está teniendo el equipo, cada vez son más, y entonces seguramente podrán, organizándose, recolectar más de 200 firmas y irán recuperándolo diario. Es de lo que ya estamos todos cansados, es el uso del recurso público para otro tipo de fines. Por eso las razones con las que tanto nos hacen enojar, de Borges, de Duarte, de desviación de recursos públicos. Pero en este caso la utilización de la amenaza de no entregar recursos y en ese sentido pues es muy serio y supongo que ya iniciaron la denuncia ante el juez federal y que pues ya lo estén aclarando. Todavía no han aclarado muy bien porque además se confundieron un poco desde Hacienda, daban distintas razones. Ahora, yo estoy indignada con ello, por supuesto, como también el propio Javier Corral señaló las veces que gobernadores y alcaldes no podían pronunciarse en su favor porque desde la urgencia del PAN o de cualquier partido político los presionan y no les dan dinero si no se manifiestan exactamente como ellos quieren. De lo que estamos cansados es que usen el dinero del pueblo para fines personales y para presionar, para amenazar y no para construcción de los bienes públicos y particularmente del bien común. Sé muy bien de que eso es uno de los graves problemas en nuestro país, ese tipo de amenazas. Es un poco lo que están diciendo, de que hay una protección ahí y desde luego espero que la Procuraduría General de la República pues ya sea serio en la investigación, en la administración, en la persecución. Llegando a la presidencia de la República quiero que todo ciudadano esté absolutamente seguro que voy a defenderlo. Voy a defenderlo para que haya seguridad en las calles. Yo no solo para el turista y que debe encontrar aquí en Cancún y en cualquier parte de nuestro país tiene que encontrar un sistema judicial, bueno de entrada por lo menos parecido al suyo a nivel de eficacia. Pero ahorita un turista que quiere presentar una denuncia tarda seis horas al menos igual que un mexicano. Entonces sí requerimos de que haya primero valentía en el gobierno para enfrentar al crimen, para enfrentar al crimen organizado, para enfrentar al crimen contra turistas, contra ciudadanos. Segundo, un objetivo muy claro de la seguridad ciudadana en las calles, en los trabajos y también incluso en las casas. Y tercero, una política pública de seguridad también en zonas turísticas, particularmente en Cancún. Muchísimas gracias amigos de Cancún Channel. Esto fue todo y espero que continúen con la programación. Gracias.